Hola, yo soy Roxana Castaños, bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me doy cuenta de la magia que existe en cada detalle de mi día y agradezco. Los detalles y la magia están en cada palabra, cada sonido, en todo lo que podemos disfrutar con nuestros ojos, en el contacto con los demás, en los espacios, absolutamente todo nuestro día está lleno de detalles mágicos que podrían hacernos muy felices si supiéramos valorarlos. Es natural ir perdiendo la capacidad de asombro, pero por supuesto que podemos reconstruirla desde una conciencia que la vuelva mucho más elevada y mágica. Porque cuando éramos niños y nos sorprendíamos de todo, porque todo era nuevo, lo hacíamos de manera inconsciente y evidente. Pues algo que no conoces te sorprende y te ilusiona. Pero ahora que esa inocencia se ha esfumado casi por completo, podemos activar nuestra mente abierta y consciente y volver a sorprendernos de los detalles de la vida desde ahí. Desde esa conciencia de la perfección, desde la gratitud y el asombro que nos puede producir el estar atentos a la magia de la vida. Cerramos nuestros ojos y traemos conscientes nuestra atención a este momento. Observando los detalles mágicos de nuestra respiración. Observando cada sensación en el momento en el que entra el aire. Observando la sensación de la piel del interior de nuestra nariz cuando sale el aire. Inhalamos y exhalamos. Observando nuestra mágica respiración. Dirigiendo nuestra atención, aquietando nuestra mente. Listos para ver los detalles de nuestro día. Hoy me doy cuenta de la magia que existe en cada detalle de mi día y agradezco. Continuo respirando consciente. Observando los detalles y disfrutándolos. Y cuando me vaya sintiendo listo, inhalo agradeciendo mi vida. Mandando todo mi amor a la humanidad. Y al exhalar, suelto todo lo que no me corresponde con una sonrisa. Y agradeciendo por este momento perfecto, abro mis ojos. Hoy es un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro. 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 Sonoro.